¿Quieres manifestar algo? Vamos a empezar paso por paso. Paso número 1. Debes elegir qué quieres manifestar, pero tienes que ser muy específico. Escribe. No te olvides de ningún detalle. Número 2. Tienes que creer que eres capaz y merecedor de recibir aquello que estás pidiendo. Cualquier mínima duda, tira atrás tu deseo. Número 3. Escríbelo en tu móvil, en un papel, donde quieras, pero escríbelo. Debes escribirlo tantas veces que se te pega la mente y seas capaz de sentir que es tuyo. Número 4. Afírmalo. Mírate al espejo diciéndote que eres capaz de tenerlo, que lo tienes en presente. Número 5. Sé positivo. Aunque pasen cosas malas, siempre estás en energía positiva. Número 6. Crea acciones en tu vida que te lleven a esa manifestación. Ejemplo. Quieres ser un tiktoker, pero no subes vídeos. Imposible. Número 7. Haz una meditación, visualización, subida de energía, 5 minutos al día. Si no lo haces y no visualizas tu energía cae, tu deseo cae. Número 8. No te olvides en la meditación de visualizar que ya posees aquello que has elegido. Siente que lo tienes. Número 9. Enfócate todo el día en el sentimiento o emoción que te crea esa visualización. ¿Cómo te sientes en la meditación? Pues esa sensación llévala a lo largo de tu día. Y número 10. Expresa gratitud siempre. Y número 10. Expresa gratitud siempre.